Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar unos minutos en lo que iniciamos y que esperamos que la gente se sume. Así que muchísimas gracias a todos los que están acompañándonos el día de hoy en este webinar y vamos a dar unos cinco minutos para iniciar. Gracias por los que están sumados. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Proyectos inmobiliarios de próxima generación para los inversionistas de hoy. Le damos la bienvenida y las gracias por su participación a Rubén Fratini y Andrea Rodríguez, que siempre estamos en activa comunicación entre Adig y ustedes. Gracias por el apoyo, por su participación y sobre todo por esta iniciativa. Así que vamos a dar la bienvenida. El día de hoy vamos a hablar un poco de dónde y cómo la tecnología está impactando en la generación, desarrollo, gestión y administración de los proyectos inmobiliarios y su construcción. Y al final vamos a tener también a Andrea, que nos estará dando una pequeña presentación, en donde hablará de un evento que tendrá en el próximo 14 y 15 de septiembre, el Real Estate Management Stage, que está enfocado en cómo hacer más eficiente la gestión y administración de los activos inmobiliarios a través de la tecnología enfocado al commercial real estate. Así que los invito a que se queden con nosotros hasta el final para que vean de qué se trata y sobre todo que nos acompañen en esta presentación que tenemos. Rubén, te damos la bienvenida. No sé si se le escucha o se me escucha. A mí yo he tenido problemas con el internet. Rosita, muchas gracias por la intro. Hola Rubén, hola Andrea, ¿cómo están? No le estamos escuchando. Hola. Muy bien. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? Bien, gracias nuevamente por acompañarnos en uno de estos eventos de Adiga. A mí hablábamos antes para todos los que nos ven por ahí que me agarró a medio camino de regreso a mi casa de la playa. Y aquí estoy pues atendiéndolos a todos y platicando un poco de todo el tema de proyectos inmobiliarios. Rubén, no te escuchamos. No. No. No se te escucha. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Estaba en mute yo tranquilamente y para que se pudiera ver la buena imagen. Ahí está. Ya estamos. Buenísimo. Listo. Listo, Marco. Bueno, un gusto saludarte, Marco. Igualmente, pues ahí sí que ya entrémosle. Ahora son las ocho, las seis, perdón, seis y ocho y hoy vamos a hablar un poco de proyectos inmobiliarios de próxima generación, pero para los inversionistas de hoy, ¿verdad? Cómo la tecnología pues está impactando en esta generación, en cómo desarrollamos, cómo gestionamos y cómo administramos proyectos inmobiliarios en toda su etapa desde el inicio, ejecución, planificación y cierre. Entonces, tal vez pues ustedes que tienen bastante experiencia en esto, Rubén, contanos un poco lo que nos vas a platicar. Bueno, listo. Yo primero, bueno, Marcos, arranco. Así ya no tenemos mucho más preámbulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Démosle. Bueno, listo. Aceleramos. Bueno, primero gracias a todos los que están presentes porque sabemos que en Guatemala es un día feriado y la verdad que estén dispuestos a escucharnos, aunque sea al final del día, antes de poder tener la carnita con su familia, gratifica. Así que vamos a empezar, no queremos extendernos mucho, pero cuando salió este tema una de las grandes preocupaciones es cómo hay que empezar a prepararse o comenzar a ver qué es lo que está haciendo el mundo en diferentes escalas y diferentes estadios. Para los que no me conocen o es la primera vez que me ven, Mi nombre es Rubén Frattini y aquí me están viendo el año pasado, justamente el 6 de marzo estaba reunido con Marcos, con Rosita, estaba presente en el edificio, en el centro de convenciones épica, donde se estaba desarrollando justo el Congreso de Desarrollistas Inmobiliarios de Guatemala. Como dice mi presentación, soy el co-founder del evento Protel Lata, que es el evento que justamente divulga todo lo que tiene que ver de este movimiento de la tecnología aplicado a la industria inmobiliaria y la construcción. Y en particular también soy founder de PireLabs, que quiere decir Property Innovation Real Estate. Real Estate actualmente empezó como una idea y fue migrando como muchas cosas y hoy actualmente es un laboratorio donde básicamente lo que estoy tratando, junto con apoyo de varias startups y muchos actores de la industria, ir buscando innovaciones para que la industria del Real Estate deje de estar tan aletargada, sea un poco más ayornada a los tiempos actuales. Y adicionalmente, desde hace dos años, llegué al Grupo Orange de México. Justamente en Épica hice la presentación de Orange. Mi función específica en Orange, que es un grupo de Monterrey, es dos temas. Liderar la expansión de la cultura de Orange. Orange es un grupo promotor inmobiliario que ha migrado a transformarse más que nada en una empresa de servicios de consultoría en desarrollo y en implementación. Es decir, Orange no desarrolla más para sí mismo, sino lo hace para terceros. Y dentro de ese plan también dirijo la unidad de Orange Venture, que tienen como justamente iniciativa traer tecnología a la industria. Entonces, todo lo que voy a estar hablando no es que lo sé de googlear, sino de haber tenido que ver desde hace un par de años en el desarrollo, justamente, del desembarco de la tecnología con Andrea, que fue quien realmente se inspiró el evento. Y hablando un poquito así para hacer una introducción, siempre, como dije recién, a mí me gusta sostener lo que uno habla en base a haber estudiado y a tener casos reales, ¿no? Entonces, cuando se inició el Proptech Latam en el 2017, esto vino de lo que habíamos visto de Europa y Estados Unidos con respecto al uso de la tecnología. Voy a hacer una pequeña introducción también para los que escuchan por primera vez este tema de dónde viene el Proptech. Pero desde el año 2017, desde el primer evento que fue en junio del 2018 en Chile, en los eventos presenciales entre esos dos años pasaron más de 3.000 personas de 8 países de Latinoamérica y 250 speakers curados. O sea que hemos levantado mucha información, hemos sido oídos muy atentos a todo lo que pasa y hemos visto desde personas como Andrew Brown, que es el director del Centro del Oxford Institute de UK, y es patrocinado. Él recibe fondos de... subsidios de fondos de inversión que buscan saber más de la tecnología. Leo Lóquez de Asia Proptech. Steve Weika del MIT. Y como verán, muchas personas. Y luego, todo este movimiento muy bien tuvo que adaptarse con la pandemia, como tuvieron que adaptarse más de unos. y cuando yo volví de Guatemala, el 12 de... hice Guatemala a Costa Rica y cuando llegué el 12 de marzo a la Argentina me encontré con el propio COVID y un evento que íbamos a hacer en Panamá... perdón, en Perú, el 15 de marzo, tuvo que cancelarse y pasamos en un mes a hacer un evento 100% online y en lo que va desde la salida del COVID hasta ahora hemos pasado por más de 5.000 personas que se han registrado para participar en todo tipo de eventos virtuales. Por ende, creemos que la conectividad producto de la tecnología acerca a las personas y entre ellos han pasado más de 300 empresas, fondos y todo esto nos ha hecho ver un poco el panorama de lo que produjo la pandemia también en todas estas compañías que vivían de hacer real estate. Y un caso de que todo siga avanzando es el hecho de que ahora yo estoy teniendo esta oportunidad gracias de haber sido invitado por la DIC y por Andrea. Yo no estoy directamente más vinculado de lleno al desarrollo del PropTech sino que me retiré para justamente estar trabajando en Orange y seguir desarrollando el Think Tank y así poder comenzar a hablar un poquito con más independencia del movimiento que se está ocurriendo y de las cosas que están viniendo. Y me gustaría después de esta introducción comenzar directamente la charla con uno de los mentores que tengo que es Steve Wake Up, como dije en un momento anteriormente él es el director del Centro de Real Estate del MIT de la Universidad de Massachusetts una de las universidades más prestigiosas a nivel global que existe y que fue en base a sus investigaciones la primera que empezó, hizo la primera investigación sobre el PropTech en el año 2013 donde tuvimos oportunidad de conocerlo a Steve Wake Up en un evento internacional que ocurría en Francia que se llamaba MIPIM y ahí en esa primera investigación el MIT hablaba de PropTech 1.0 y hablaba de que había una docena sí, doce, una docena de startups que estaban empezando a disrumpir en los Estados Unidos hoy para que tengan una idea de más de 9.000 a nivel global van a ser ocho años atrás entonces por eso hablamos de que esto no es una moda es un movimiento y básicamente creo que la frase de Steve Wake Up resume muy bien donde comienza el tema del PropTech que esto radica en las propias frustraciones que ocurren a partir de la misma naturaleza que tienen los activos de Real Estate son muy grandes no se pueden trasladar uno decide una ubicación para hacer un edificio y si esa zona se degrada el edificio sigue quedándose en el lugar son ilíquidos hay muchos intereses porque más allá de lo que pasa en Latinoamérica a nivel global los fondos de inversión los fondos institucionales fondos patrimonialistas son los principales inversores de los Real Estate Latinoamérica todavía estamos en una etapa en la que hacemos mucha vivienda y consideramos que el consumidor final es nuestro cliente pero con la pandemia se han acelerado nuevas formas de hacer Real Estate y son algunos de los temas que vamos a estar hablando y a todo esto de la tecnología que es el Prop viene después el Tech de ahí es donde viene la palabra Property Technology y básicamente con el advenimiento de la tecnología con la información en la nube con el Smartphone hasta antes de la salida del iPhone teníamos Celltech teníamos teléfonos inteligentes ahora teníamos teléfonos comunes a partir de la llegada del Smartphone empezamos a tener teléfonos inteligentes en el 95% de las personas en líneas generales usa la conectividad que produce que se usan los Smartphones entonces el hecho de la Internet la frecuencia y los modelos de 5G no han hecho otra cosa más que acelerar toda la tecnología y esto es un poco lo que resume Steve Wake Up cuando dice que vamos camino hacia un Real Estate inteligente ya no es un Real Estate intuitivo sino ya es un Real Estate que demanda inteligencia saltando algunos capítulos de la historia para no hacer muy larga la presentación básicamente me gustaría hacer un rapac muy rápido de lo que pasó con el Protech a partir del 2013 el Protech viene desde 1980 para solamente hacer una contextualización viene desde la época que AutoCAD crea se crea la primera solución que permite hacer los planos sin tableros sin dibujarlos a través de la computadora del ordenador y pasó por varios estadios la segunda etapa fuerte del Protech fue con el surgimiento del iPhone y la conectividad oblicua cualquier persona podía tener conectividad no era reservado a grandes y aparecen fenómenos como Facebook como Amazon que comienzan a cambiar la forma en la que interactuamos entre las personas y nos conectamos a partir de ahí la disrupción se hace mucho más fuerte tiene un golpe de gracia producto de la decadencia de la subprime las hipotecas que los activos tóxicos que producen un una gran frustración en los fondos de inversión y a partir de ese momento los fondos ingleses comienzan a entender que no pueden quedarse solamente con lo que decían las consultoras o la intuición y empiezan a invertir en tecnología para tratar de encontrar soluciones a las necesidades de el mantenimiento de los activos y más que nada de la evaluación de los activos acá es donde el MIT es contratado para hacer la primera investigación y esto despierta todo un auge de todavía un Proctet 2.0 en donde la necesidad de usar tecnología para valorar los activos de real estate se torna preponderante por lo menos en mercados sofisticados como lo de Inglaterra y Estados Unidos y en el 2017 Andrew Brown saca un libro que diríamos que hizo pop y cambió mucho la mentalidad y empezó a hablar del Proctet 3.0 como el destino hacia donde iba toda la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario ¿Por qué? porque empieza a haber una mayor injerencia de la tecnología un informe de UNISU en el 2018 reflejaba que ya había 7.500 startups los fondos empiezan a invertir empieza a haber una mayor preponderancia hacia buscar soluciones tecnológicas para evitar nuevamente el sesgo humano y la tecnología empieza a estar cada vez más presente básicamente uno la asocia por portales empiezan a aparecer aplicaciones empieza a surgir la palabra startup y en el 2020 todos creíamos que bueno que para el 2025 tal vez íbamos a tener un despegue muy fuerte y llegó el COVID mucho más que un cisne negro ¿sí? para aquellos que no sepan el cisne negro son aquellos fenómenos que creemos que pueden ocurrir pero que es muy difícil que ocurran pero cuando ocurren producen una gran paradoja ganó Donald Trump nadie creía que podía ganar eso produjo una paradoja eso fue un cisne negro el COVID todo el mundo pensaba que podía haber bacterias virus enfermedades pero nadie pensó en una pandemia y el demoledor impacto que tuvo la pandemia no solamente en vida sino en el recambio que produjo en la industria acelerando como un gran catalizador 5 años entonces cuando yo miro atrás todo lo que habíamos venido hablando de PropTech y pensábamos que recién para el 2025 se iba a acelerar y hoy nos encontramos que a mitad de 2021 con la pandemia que tiene rebrotes estaba hablando antes que estaba hablando con Rosita que lamentablemente Guatemala está teniendo un rebrote otros países están teniendo rebrotes se calma en un lugar lo que hace también muy inestable proyectar a largo plazo evidentemente nos queda que la tecnología vuelve sin pensarlo a ser una herramienta porque las oficinas de venta de un día para el otro que eran físicas pasaron a ser virtuales entonces todo el mundo de tener el Zoom existe hace 10 años pero sin embargo de la noche a la mañana todos sabíamos que eran Zoom Meet Team y empezamos a conectarnos a través de la internet como una forma de avanzar esto que hoy ya estamos viviendo podríamos decir prácticamente que ya estamos viviendo un propio 3.0 porque esto se aceleró muchísimo tiempo ahora la pregunta que uno se hace es donde estamos hoy en el PropTech este es un slide que a mí me encanta explicarlo porque ayuda a tener en cuenta qué es lo que espera un fondo de inversión cuando empieza a mirar desarrollos inmobiliarios vuelvo a marcar tal vez algunos en Guatemala me dirán bueno pero esto es Guatemala la gente está apenas empezando a despertar hoy compra residencial pero yo siempre digo qué pasa si la gente no comprara más y los Millennial en vez de comprar quisieran alquilar qué pasa con ese negocio cómo se va a financiar cómo se recupera la inversión y tampoco pensábamos que iba a llegar el COVID y llegó y básicamente el PropTech tiene dos grandes verticales el PropTech en sí mismo y una intercepción entre la parte Fintech que es todo lo que tiene que ver con el financiamiento tecnológico que llamamos Real Estate Fintech y básicamente en el tema de Real Estate Fintech entra el tema de la gestión de los activos o lo que llama el Portfolio Management empiezan a aparecer o comienzan a ocurrir temas de Comercio Real Estate como soluciones para el sector empiezan a aparecer contratos a largo tiempo en formato digital los Smart Contra empiezan a aparecer figuras de contratos a corto tiempo a través de la tecnología Airbnb es un contrato de short term de renta a corto plazo comienzan a aparecer soluciones de servicios extendidos para vender seguros para el mantenimiento de las casas las pólizas a través de línea los agentes comienzan a llegar soluciones tecnológicas por un tema de respeto a marcas que conozco no voy a estar dando nombres pero en Guatemala les puedo asegurar que hay casi como 10 startups que hoy están trabajando para sacar distinto tipo de soluciones y desarrollos a este mercado no sé cuánto las conocerán no puedo ver sus caras pero me pueden después buscar en LinkedIn si quieren me los comentan aparecen o comienzan a llegar soluciones de indoor mapping donde con esto nos permite tener recorridos virtuales pero también el protect tiene estadios como los conceptos de shared economy Airbnb Uber donde los programas de alquiler también entran en funcionamiento y las personas empiezan a interactuar en un concepto de peer-to-peer negocios de persona a persona una figura que empieza a desdibujarse es la intermediación no que vaya a desaparecer por favor sino que la intermediación de los agentes inmobiliarios tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y comienzan a aparecer temas de smart real estate real estate inteligente los conceptos de facility management a través del BIM y del BMS BMS es el Building Management System o sea gestionar los edificios sin necesidad de que haya un equipo de mantenimiento no por un tema de que sean ineficientes sino para mejorar la eficiencia y para ser mucho más bajo los costos de mantenimiento porque se hace un mantenimiento preventivo y no curativo como solemos trabajar las soluciones de home service soluciones que permiten que las personas en su casa contraten mantenimientos en línea y cuiden su hogar de manera mucho más asertiva Internet of Things IoT que quiere decir la interconexión que se genera a partir de la existencia de un smartphone con todas las soluciones porque todos los aparatos tecnológicos se conectan y se hablan entre sí y esto es lo que produce IoT que es una palabra que se le atribuye al MIT y todo el tema nuevo del construction management es decir no solamente hacer el edificio sino gerenciar el edificio de manera mucho más eficiente piensen solamente para dar un nombre Procore es una startup que ya lleva 20 años en los Estados Unidos y fue tan fuerte el impacto de Procore o Procore que cambió la forma de construir en los Estados Unidos a partir de la startup esta startup es un unicornio y ya cotiza en bolsa vale miles de millones de dólares en sus 20 años de vida pero fíjense dicen que esa irrupción de la tecnología modificó los estándares de construcción en los Estados Unidos entonces todo este tipo de cosas que tal vez para algunos es una primera vez está marcando lo que es la agenda del PropTech y hacia dónde estamos yendo cuando hablamos de tecnología no estamos hablando solamente de un portal o de una agencia que me genera soluciones para traer lead en Facebook o Instagram eso es la mínima porción de lo que puede pasar con el uso de la tecnología en la industria inmobiliaria y la construcción sobre este tema que acabo de hacer una introducción lo voy a estar dividiendo ahora básicamente en cuatro ideas principales que son la tecnología como un catalizador es decir para los que no saben un catalizador es un un nodo que acelera eh y o atrae ciertos iones en química entonces uno utiliza un catalizador para acelerar procesos entonces la tecnología es en realidad un acelerador de procesos a través de IoT permite la gestión de la información de los edificios a través del Building Information Modeling permite que los mantenimientos a futuro porque si todos los planos se hacen en BIM por ejemplo en Inglaterra todos los planos se presentan en BIM no existe más el plano en papel y en Perú el único país de Latinoamérica que ha impulsado la normativa BIM permite que por ejemplo para los Juegos Panamericanos cuando se hicieron los estadios todos los mantenimientos de los estadios hoy el plano está en la nube y cuando hay desperfectos permite ir a buscar la información en la nube no tenemos que más buscar al arquitecto o los rollos de planos para ver dónde están para poder reparar un edificio que se está dañando estas son cosas que producen eh el uso de la tecnología y además esto llevado a gran escala lo que permite es hacer mejores obras y cuidar la vida útil de estas obras en el largo plazo y piensen esto un fondo de inversión o no hace falta que sea un fondo americano puede ser un fondo guatemalteco un fondo centroamericano que los hay o puede ser un grupo de inversores o puede ser una familia que quiera hacer un edificio patrimonialista tarda dos años en hacer un edificio pero después cuarenta años en gestionarlo dónde hay que poner la atención en la calidad de construcción obvio pero hoy hay que pensar también en cómo se va a gerenciar ese edificio con el uso de la tecnología para bajar los costos por lo dificultoso que se hace conseguir buenos tenants que con la pandemia ni hablar que se dañó el comercio se dañó la hotelería se dañó el concepto de oficinas y no sabemos bueno insistir como dije en un principio si los millenials así como no están comprando autos piensen que Mercedes-Benz anunció en el 2019 Mercedes-Benz para quien no lo sabe es el mejor el mayor fabricante de autos a nivel mundial y anunció que para el 2025 va a dejar de fabricar autos para transformarse en una compañía de soluciones de movilidad patinetas bicicletas drones aviones autos eléctricos Mercedes-Benz ya están en el siete años antes están previendo que para el 2025 tienen que hacer un cambio de más en producto de lo que está haciendo Tesla con la irrupción de la tecnología y el auto eléctrico entonces a veces creemos que estamos en una posición sólida y consolidada y aparece una idea disruptiva y nos puede cambiar de la noche a la mañana el mejor negocio por más consolidado que lo tengamos el otro tema la tecnología en lo contextual como están viendo en la imagen en realidad aumentada los conceptos de indoor mapping esto puede cambiar hasta inclusive el control de las obras hoy estamos acostumbrados que para hacer un control de obra tiene que pasar un sobreestante o como se llame en Guatemala que hace el control de la calidad la terminación hace la recompra de los materiales y por ejemplo en Estados Unidos eso se hace con una fotografía de realidad aumentada que calcula la cantidad de cemento que utilizó la persona el tiempo que aplicó la tecnología y lo que necesita de materiales para poder terminar en tiempo y forma y empiezan a mezclarse temas de BIM con inteligencia artificial para repetir o corregir procesos de errores repetitivos que producen un ahorro de materiales entonces todo este tema de lo contextual de la realidad aumentada comienza a ayudar a cómo se puede mejorar la construcción otro tema que también es muy importante de entender es que la tecnología es un tema ubico la computación en la nube el Big Data la inteligencia artificial como un proceso muy profundo el Machine Learning que es el proceso por el cual un algoritmo va entendiendo cómo las personas se comportan no cómo piensan sino cómo se comportan recuerden que cada vez que nosotros tocamos la pantalla o hacemos un clic estamos dejando una huella por ejemplo Amazon cuando uno hace la compra registra 62 puntos de contacto que van definiendo el perfil del comprador y sus hábitos de compra escucharon 62 y nosotros entramos en Amazon o en Mercado Libre felices y después nos sorprende cuando nos llegan ofertas de cosas parecidas ¿por qué? porque la máquina va entendiendo que tenemos una necesidad o tenemos una preferencia imagínense ese conocimiento aplicado al uso de los compradores porque una persona entra siempre a una página web cuáles son las consultas que tiene hoy tenemos una información que no hace más de dos años no las teníamos porque la gente iba al showroom y nos decía lo que ellos querían hoy gracias a la tecnología sabemos lo que la gente hace porque toca una pantalla o porque hace un clic en la pantalla entonces toda esa información bien procesada nos salió a ahorrar infinidad de dinero a veces en salir a buscar compradores cuando podemos surgar sobre los compradores que ya tenemos entendiendo sus hábitos y sus costumbres y la tecnología finalmente como camino digital tal vez algunos de los que me están escuchando piensen que soy demasiado tecnócrata no yo creo que nosotros estamos todavía en un proceso de ser analógicos a ser digitales pero indefectiblemente y yo tengo 58 años las generaciones por debajo de los 40 usan la tecnología para todo para conectarse para comprar para elegir su viaje de turismo porque no lo van a hacer para comprar su casa entonces yo creo que hay un gran desafío de las generaciones que los líderes de desarrollos inmobiliarios que son de mi generación más de 55 años deberíamos comenzar o deberían comenzar a entender que las nuevas generaciones piensan distinto porque también tienen un mundo distinto y tiene que ser que la tecnología esto no es uno piensa más y el otro piensa bien no simplemente es un proceso de adecuación pero indefectiblemente el camino es digital yo soy padre de una millennial y de una centenial y ellos pasan todo por la tecnología y uno dice pero estás todo el día encerrado en el cuarto con la computadora o con el smartphone sí porque su mundo gira en torno a eso tal vez mi mundo era jugar al potrero o salir con mis amigos ellos se conectan así entonces o entendemos qué está pasando con las generaciones y el uso que le dan a la tecnología o lamentablemente vamos a tener un problema porque no vamos a entender a nuestros próximos consumidores de en una segunda parte yo ahora quiero entrar en el aspecto teniendo en cuenta también el tiempo para no excederme de cómo se financia la innovación cómo se financia todo eso lindo y bonito que estuvieron escuchando antes porque lamentablemente todo siempre se controla con dinero y esto es un ejemplo contundente de lo que está pasando esto es una investigación que hizo PERE que es Private Equity Real Estate es una publicación de los Estados Unidos P-E-R-E INSIGHT PERE INSIGHT a mí siempre me gusta refrendar lo que digo con información data y cierta esta es una investigación de los 20 fondos de PropTech para el que no lo creía existen 20 fondos de PropTech que arrancan el que menos invierte es una recaudación de fondos a inversores profesionales gobiernos otros fondos que hacen Real Estate empresas promotoras inmobiliarias desde 34 a 1400 millones de dólares escucharon bien si Brookfield que es el tercero que aparece es una compañía canadiense que es una compañía desarrolladora y ellos llevan invertidos 500 millones de dólares para encontrar tecnologías para mejorar su propia industria el número 11 que es John Lanzage o GLA Spark es un fondo de una de las consultoras más grandes de gestión de activos que lleva invertidos 100 millones de dólares para encontrar soluciones tecnológicas para mejorar sus procesos de administración y gestión de activos el último que es PILAP que es de UK tiene inversiones de Cushman de Xavier Richarelli y de Colliers y tiene 34 millones para encontrar soluciones tecnológicas para ellos Colliers en Canadá tiene su propio fondo o su propio proceso de scouting y selección de startups Xavier Richarelli lo creó en Europa evidentemente para muchos puede ser que esto no sea significativo Taronga que es el número 17 es uno de los fondos más activos de Australia ¿por qué no hay ninguno latinoamericano? ¿por qué no lo hay? en Latinoamérica no estamos invirtiendo en startups a nivel de fondos propios si lo hacemos a través de figuras como Venture Capital Next TP All BP pero que son fondos que en ciencia cierta no entienden a la industria e invierten con la famosa tesis de acelero para crear una disrupción y el PropTech lamentablemente no es un negocio de disrupción rápida es un negocio de largo tiempo la construcción por más que tenga todo el dinero no se puede acelerar porque hay un tiempo entre losa y losa bueno en el PropTech pasa lo mismo yo creo que de todos estos y no por nada es el primero es Firewall Firewall es un caso extraordinario porque es un fondo de real estate que hace desarrollos y que invierte en tecnología para mejorar sus desarrollos inmobiliarios y la de sus clientes es un caso que en los próximos tres años nos vamos a sorprender ninguno de ellos opera en Latinoamérica ninguno de ellos si están mirando Latinoamérica por ende aquí se crea una oportunidad si se fijan en la imagen de al lado el 65% de las firmas invierten localmente en Norteamérica el 20% es europea y el 15% es asiática si entonces eso muestra que hoy hay una oportunidad para para desarrollar tecnología o en su caso consumir tecnología esto es lo que ha pasado con las inversiones solamente en los Estados Unidos algunos me dicen a veces bueno Rubén pero con el COVID ha desaparecido la inversión de las startups en PropTech no si se fijan la inversión que se ocurre que se desarrolló en el primer cuarto del 2021 fue el equivalente a lo que pasó en el 2015 y 2016 y en el 2017 por lo cual todo hace proyectar que con una pandemia y con la gente obligada a usar mucha más tecnología vamos a superar la mejor inversión de los 9 mil billones billones de dólares que ocurrieron en 2019 en los próximos 2 3 años ¿por qué? porque ahora se necesita mucha más tecnología muchas más soluciones para poder atender una demanda que necesita la tecnología como un aliado si esto es así estamos ante una segunda ola del PropTech a partir de lo que ocurrió entre el 2015 hasta el 2020 fíjense que con el COVID las inversiones si bien estaban comprometidas nos bajó pero a mí me sorprende que estemos al mismo nivel de un excelente año como el 2017 y todavía no terminó el año y las inversiones siguen ocurriendo y ahora se van a seguir enterando ¿por qué? ¿y por qué? ¿por qué traigo el ejemplo de lo que pasa en los Estados Unidos? porque la inversión produce esto 2.100 startups en los Estados Unidos hacen que la industria del real estate y del negocio inmobiliario sea una industria robusta no podemos pretender que Latinoamérica llegue a esos mismos valores de inversión porque tenemos economías muy fluctuantes pero si se puede hacer con muy poco con muy poco se podría hacer mucho de ir incorporando tecnología y si se fijan la mayoría de las soluciones es para gestión y construcción muy poco para el negocio de renta muy poco para la venta la mayoría está concentrado en soluciones para construir y soluciones para gerenciar y esto dice algo esto dice que hay una gran preocupación por cuidar los activos inmobiliarios el desarrollista el promotor el constructor latino por lo general y por naturaleza dice bueno yo entregué el edificio y me voy a construir otro la pregunta que yo me hago es y si mañana no hay otro edificio y si el único edificio que queda es este cómo lo voy a cuidar si no pudiera seguir construyendo más y me tengo que transformar en un grupo patrimonialista cómo hago para que la construcción el edificio se siga cuidando y si eso no fuera así y sigamos pensando por suerte que puede seguir habiendo construcción masiva de casas porque tengo que cada vez que parar cada vez que termino un edificio salir otra vez a conseguir nuevos compradores cuando podría estar creando una red interna y retroalimentándome con clientes de la primera obra que hoy podrían estar necesitando un mejor edificio tal vez el que me compró hace 5 años era una pareja joven y hoy tienen 2 chicos a veces siempre estamos mirando el hoy y nos olvidamos de que nosotros tenemos un gran caldo de cultivo en clientes que ya pasaron por nosotros hablando como desarrolladores entonces también hay que habría que ver que cómo la tecnología me ayuda a identificar qué pasaron con esos antiguos compradores hacia dónde va el futuro del real estate indefectiblemente sobre el protege no hay otra forma es como matrix por eso pongo pongo esta imagen para comenzar a cerrar y después tal vez dejar abiertas las preguntas o las dudas que puedan surgir cómo podemos apoyar las iniciativas de innovación en las empresas de real estate sea una empresa constructora sea una empresa inmobiliaria sea un promotor sea un fondo sea un fondo patrimonialista la primera es estar delante del juego los ejemplos que voy a mostrar a continuación tienen que ver con eso estar delante del juego creo que lo más importante este inclusive en mi tarea como director de innovación de Orange es justamente estas premisas tratar de hacer de que Orange estuviera dentro del juego no es fácil porque en Latinoamérica nada es fácil pero creo que estamos mucho mejor que hace 5 años atrás luego tener justamente la capacidad para acelerar las propias capacidades que tiene su compañía sea una inmobiliaria sea una constructora sea un promotor reconocer lo que uno tiene y tratar de trabajar sobre aquellos que me pueden ayudar a familiarizar la tecnología y lo tercero y más desafiante es crear nuevas ofertas me fascina a veces cuando escucho muchos hablar del negocio del build to rent o del build to suit construir para rentar o construir un edificio para que alguien una compañía me lo alquile por 10 años y nos olvidamos de la gestión cuando uno habla de hacer un edificio de build to rent la pregunta mía es y cómo voy a cumplir con esos inversores a los que le dije que le iba a mantener el activo alquilado y cómo voy a hacer para que cobren en tiempo y forma los alquileres mandando un cobrador y golpeando la puerta no usando tecnología uno de los más grandes unicornios que existe en brasil se llama quinto andar vale más de mil millones de dólares y es una solución para cobrar los alquileres y administrar los alquileres en línea y son casos reales entonces de alguna manera esto es lo que uno debería tomar pensando en que tiene que atraer inversión genuina y por qué no prepararse para atraer inversión norteamericana Guatemala por paso obligado seguramente va a atraer inversión mexicana y la propia que hay en la región pero creo que los mexicanos e inclusive los americanos tendrían que ver lo mismo como han hecho en Costa Rica que están invirtiendo en los parques logísticos o están invirtiendo en otros lugares para el desarrollo de Costa Rica por qué no estar llevándolos a Guatemala porque hay que estar preparados para eso porque los fondos tienen ciertas regulaciones entonces hoy los fondos están exigiendo que haya tecnología en los proyectos inmobiliarios así como antes pedían los financieros hoy quieren saber qué tipo de tecnología se va a aplicar en los edificios que uno está desarrollando casos concretos y reales tengo mucha afinidad con el mercado español este es un caso emblemático que siempre lo cito el que está en la presentación que dice Neynor Step es Juan Belayo es un buen amigo él tomó una decisión en el año 2017 se alió con una aceleradora y básicamente o un laboratorio de innovación como el que yo tengo y desarrollaron el primer fondo hicieron un scouting o una selección de startups que ayudaban a que Neynor fuera una compañía disruptiva estoy hablando 2017 invirtieron un millón de dólares pero tenían 250 promociones inmobiliarias podían hacerlo ahora yo creo si uno junta todos los promotores inmobiliarios de Guatemala no sé si habrá 250 pero 200 promociones hay 70 miembros de la DIC aún por medio de dos por lo menos hay entre 100 y 150 desarrollos inmobiliarios imagínense en cuánto se puede hacer y cómo se baja el costo de la disrupción y de la innovación generando nuevas ideas quiero aclarar algo que se lo dije a Marcos antes yo no estoy vendiendo nada porque yo ya tengo mis propios negocios yo invierto en startups si lo que yo digo es me parece que se puede disrumpir y estos son casos reales en Neynor no ven a las startups como una amenaza si no la ven como un aliado ellos invirtieron en 10 startups de todo tipo desde construcción inteligencia IoT y este es un caso real pueden buscarlo estas informaciones están salvo la foto de Neynor porque yo estuve ahí el resto es fotos de lo que están en los diarios otro caso testigo de hacia dónde va la construcción y lo importante que son los fondos de inversión y lo que miran este edificio que ustedes están viendo aquí es de Edge de Edge era una típica y normal constructora holandesa que un día se contactó con Deloitte Deloitte estaba buscando un edificio corporativo para centralizar todas sus oficinas y de Edge le dijo yo voy a hacer del edificio que tú quieres y Deloitte puso un estándar de requerimientos tecnología inteligencia sustentabilidad sostenibilidad las normas ESG de Environment Security Government en todo lo que uno puede imaginar y de Edge levantó los fondos de capital construyó el edificio y se lo puso en renta y creó el edificio inteligente pero estuvieron mucho más allá de la jugada y hoy de Edge ha creado de Edge Next que es una plataforma de solución tecnológica porque ellos crearon un sistema de gestión de edificios los invito a que busquen de Edge en Google y hoy acaban de firmar una alianza con el fondo más grande de España que se llama Merlin para que tengan una idea Merlin es dueño de todas las sucursales del banco BBVA el banco BBVA le vendió y le pagó una renta pero se sacó el problema de la gestión de activos y hoy de Edge se acaba de asociar para construir junto con Merlin que pone el dinero el edificio inteligente de España de la misma manera como se hizo esto para qué para conseguir mejores Tenant mejor Tenant en Europa el tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad es una norma de rigor todavía en Latinoamérica no y las compañías por la eliminación del carbono por temas de contribuir al medio ambiente invierten y reciben beneficios impositivos tal vez en Latinoamérica falten 5 años para eso pero estos movimientos ya están comenzando a ocurrir y vuelvo a marcar no solamente pasó de ser una constructora que hacía edificios sino que además estructuró un edificio inteligente y creó un colateral que es una compañía de servicios para gerenciar edificios impensado cuando ellos se sentaron por primera vez en Deloitte y uno de los casos más claros para mí es Lennart Lennart es una compañía americana hasta antes de la pandemia Lennart vendía 6 casas por hora escucharon bien 6 casas por hora porque le vendía en los Estados Unidos en 25 estados casas a todo el mundo principalmente en Orlando en Miami y en todo lo que era la Florida y muchas de sus casas estando construidas tenían un problema que era no tenían tecnología o era mucho era más complicado incorporar tecnología y que hicieron se asociaron con Amazon y pusieron a lesa una solución a través de IoT que permitió que muchas casas pasaran a tener tecnología de un día para el otro solamente con la implementación entonces creo que cuando uno busca oportunidades no es solamente la construcción o el negocio de renta sino que aparecen muchísimas más oportunidades dentro justamente de esas oportunidades yo lo que creé fue Pile Labs como un primer lab de innovación lo que buscamos es tratar de financiar la innovación en toda Latinoamérica no hay fondos entonces creemos que o creo particularmente que esto puede ocurrir con eso también financiamos investigaciones y y que nos muestran las investigaciones hacia dónde va el PropTech básicamente todo esto que ustedes están viendo aquí que no voy a entrar en detalles a explicar pero que lo pueden sacar una foto van a tener la presentación esto muestra hoy el panorama de dónde se están concentrando básicamente las startups latinoamericanas y lo que básicamente están pidiendo también los promotores y los actores de la industria soluciones en estos nuevos campos o en estos nueve campos para cerrar básicamente quiero dejar esta sentencia que creemos y uso el plural perdón firmemente que el sector inmobiliario es el siguiente espacio para la gran transformación digital ya está ocurriendo en la industria automotriz ya está ocurriendo en los bancos ya está ocurriendo en el retail pero en la industria inmobiliaria todavía hay un océano azul de oportunidades no solamente en el real estate sino en la aplicación o en el desarrollo de nuevas tecnologías que ya está abierto lo venimos viendo en estos últimos cinco años y espero que esta charla les ayude a ustedes a encontrar el cómo hacer y encontrar su lugar también para poder ir incorporando tecnología o desarrollando soluciones o financiar soluciones que al final del camino van a permitir que el real estate sea muchísimo más inteligente y muchísimo más abierto no tengo más muchísimas gracias si me quieren encontrar es más fácil me buscan en linkedin y bueno quedo un poco a disposición de marco de rosita o de toda la dic así que voy saliendo y dejando de compartir para darle tiempo a andrea muchísimas gracias rubén muchísimas gracias si disculpo marco no está tuvo un problema de conexión y tuvo que bajarse sin embargo interesante lo que hablas rubén realmente cómo es que la pandemia nos vino a acelerar aún más la necesidad de la tecnología a pesar que ya la teníamos en puerta porque no no estamos en la época de la piedra sino que ya existía pero cómo esta pandemia nos viene a generar esa necesidad la facilidad que nos da a todos a todos los usuarios en todo el sentido de la palabra pero me pareció interesante una frase que dijiste decía gracias a la tecnología sabemos las necesidades de las personas es que Rosita para no robarle tiempo a Andrea si todo lo que hacemos con tecnología no sirve para las personas como siempre digo no sirve así es así es si no ayuda a que la gente venda más a que se construya mejor a que se gestione mejor que al final del camino son las personas las que estamos en los edificios no sirve así que bueno yo ahí dejo el espacio a Andrea y quiero después abierto a que me escriban para cualquier consulta así que me guardo en off un gusto estar yo voy a estar presente igual después prendo la cámara al final pero muchísimas gracias Rosita por la invitación y un placer poder hablar para todos mis amigos en Guatemala a ti Rubén muchas gracias aquí estamos siempre y bueno les vamos a dejar a Andrea Andrea tiene una información importante Andrea creadora de Protege Latam y promotora de la temática de innovación tecnología aplicada a la industria inmobiliaria Andrea además impulsa el crecimiento de ecosistemas Protege de Latinoamérica vinculada a startups industrias inversores e instituciones promoviendo el concepto de una nueva era para el real estate así que Andrea es toda tuya la pantalla bueno muchas gracias Rosita por la invitación por la presentación un saludo para todos se está viendo mi pantalla me confirmas por favor sí se ve Andrea perfecto bueno gracias bueno hay muchas cosas de aquí que ya estuvo conversando Rubén así que yo voy a hacer esta presentación breve porque más que nada lo que les quiero contar es de este próximo evento que estamos haciendo ahora 14 y 15 de septiembre que se llama Real Estate Management Tech y por qué estamos presentando este evento acá porque tenemos un acuerdo estratégico con ADIC que es un partner institucional del evento y justamente digamos lo que queremos es acercar esta información a todos los miembros y la comunidad de seguidores de ADIC así que bueno aquí les comparto este evento nace el año pasado nosotros venimos trabajando como bien explicó Rubén antes con el PropTech desde hace 4 años pero en particular este evento surgió el año pasado justamente con motivo de muchos planteamientos que nos hacían clientes y parte de nuestros seguidores de bueno a ver qué es cómo nos paramos delante de esta amenaza que ha llegado como es el COVID a golpearnos tan fuerte en particular en lo que es el commercial real estate ¿no? digamos en las oficinas en tantas oficinas vacías con tanto con tanta vacancia que todavía hoy se sigue sufriendo o los espacios de retail ¿no? los malls que tan golpeados han estado frente a esta pandemia o los espacios de logística que han tenido como un replanteo también de todo lo que venían haciendo entonces un poco a raíz de esto surgió la necesidad y la intención de hacer un encuentro donde nos podamos reunir a hablar justamente de esto ¿no? de cómo están cambiando los espacios comerciales ¿sí? lo que se llama el commercial real estate corporate retail y logística y cómo la tecnología viene a ayudarnos de cara a esto ¿no? a buscar soluciones para poder gestionar y administrar mejor esta clase de activos de esto se trata real estate management tech esta es la segunda edición del evento que estamos haciendo este año la primera edición fue en noviembre del año pasado un evento 100% online hicimos el año pasado justamente bueno motivo de la misma pandemia nos llevó a replantear todo lo que lo que hacíamos como empresa como eventos y hicimos este encuentro online este año lo estamos haciendo pero con una novedad que es se transforma en un evento híbrido una de las palabras nuevas que tanto se están escuchando hoy por hoy ¿no? digamos ¿de qué se trata esto? hacemos el evento de manera presencial en Bogotá y al mismo tiempo de manera online para todo Latinoamérica todo lo que sucede de manera presencial en Bogotá se transmite por streaming en la plataforma del evento virtual para poder llegar con esta información a toda Latinoamérica perdón el evento se hace en Conecta 26 que es un proyecto fantástico un ecosistema empresarial que está a 5 minutos del aeropuerto del Dorado y es un proyecto de Terranium ¿no? una de las compañías más importantes de developers de Colombia que es anfitrión principal del evento es muy bonito el lugar por cierto el evento es de 2 días presencial más online tenemos más de 40 conferencias todas centradas en el tema que estamos hablando más de 60 speakers regionales e internacionales y algo muy importante que son las soluciones tecnológicas siempre en cada uno de nuestros encuentros para nosotros es muy importante dos cosas primero traer un programa de conferencias muy potente para poder aprender alrededor del tema que estamos planteando en este caso el impacto de la tecnología en el comercio real estate pero el segundo objetivo que siempre perseguimos es traer soluciones tecnológicas innovadoras que vengan realmente a traer una solución a los dolores del mercado eso es lo que vienen a buscar los asistentes al evento realmente descubrir cuál es la próxima solución que van a incorporar a su negocio para poder hacerlo más eficiente para eso tenemos mucho networking y las reuniones aquí les quise mostrar solamente cuatro de los speakers que son los keynote speakers que estamos trayendo internacionales David Lázaro que es de España Susana Quintaz también de España ambos vienen a hablar David Lázaro viene a hablar de un tema que mencionó justamente de el tema de los edificios de los smart building los edificios certificados como este tipo de edificios realmente vienen a ser mucho más eficiente y rentable todo el tema de alquiler y muchas veces de los de estos tipos de edificios corporativos David Lázaro viene a hablar de esto no explica las certificaciones sino explica por qué hacer edificios certificados Susana Quintaz viene a hablar es una empresa de Metricus con sede en UK pero también en España y ella viene a hablar de cómo es la oficina del futuro cercano el futuro inmediato Mariana Leza que es partner de Deloitte de Córdoba de Colombia perdón que en este caso viene a presentar un informe que estamos haciendo en conjunto de un research de tendencias del Proptech en Latinoamérica va a presentar aquí en exclusiva el reporte y Daniel Correa que es el asociado de GLA Spark que también lo mencionó antes Rubén que es el brazo armado de JLL en cuanto a lo que es inversión en estampas realmente es muy interesante los cuatro casos cuatro temas bien distintos que se van a estar planteando estos son solamente cuatro de los escritos de los keynotes que les comentaba que están en el pre-opening vamos a tener la oportunidad de escucharlos pero hay muchas más conferencias estas son las marcas que nos acompañan al día de hoy el anfitrión del encuentro que es Terranum patrocinador Platinum Honeywell y varias marcas que ya nos vienen acompañando en todos los eventos como Deloitte WeWork que es el GLA y varias marcas de Latinoamérica e incluso algunas también de España como pueden ver aquí tenemos también una parte importante de empresas tecnológicas que se van sumando día a día esto falta todavía un mes para el evento vamos a tener muchas más empresas que se van a sumar seguramente y los partners institucionales que son muy importantes para nosotros para el crecimiento del evento como es en el caso aquí de de Adi Guatemala por eso estamos aquí en esta presentación porque son digamos los que nos ayudan a poder crecer y llegar al mercado que realmente necesita de esta información necesita de estos nuevos modelos de esta innovación de traer innovación a la industria como nosotros decimos siempre hay una nueva era del real estate y para eso estamos trabajando desde Procteclatan para fomentar justamente todo lo relacionado a poder acercar información y negocios alrededor de un nuevo real estate un real estate más tecnológico más digital más innovador que van a poder obtener si participan en nuestro evento Remtech capacitación justamente con el programa de conferencias y las certificaciones conocer soluciones tecnológicas y poder hacer mucho networking y tener reuniones privadas cuatro ejes temáticos tenemos este año en el evento uno es gestión y administración para entender cómo realmente la tecnología viene a ayudarnos para gestionar administrar y operar mejor los edificios comerciales FinTech y real estate que es la parte tecnológica del real estate financiero hay una parte que también hay muy importante una demanda importante de los inversores de los fondos de los de los bancos de administrar sus carteras con tecnología y esto es lo que hablamos en este segmento una parte que realmente procesos y certificaciones que llegó para quedarse en el evento porque está generando una sensación importante del lado de los de la gente que se está registrando el evento nos están preguntando todo el tiempo por esto que son las certificaciones vamos a estar trayendo información calificada de las diferentes certificaciones que hay en Latinoamérica para poder certificar un smart building o un edificio sustentable Edge como la que mencionaba Rubén antes certificación LEED WELL la certificación de KNX las certificaciones de BOMA diferentes tipos de certificaciones la idea es mostrar digamos todo el menú que existe en Latinoamérica para que ustedes puedan decidir cuál es la certificación más adecuada para su proyecto para su empresa o para su profesión porque también es para las personas y soluciones tecnológicas de la teoría a la práctica decimos ¿por qué es esto? entonces no nos quedamos solamente con contar qué es lo que se puede hacer sino que traemos soluciones concretas para su negocio ¿quiénes participan de rente? muy bien participan básicamente lo que nosotros llamamos industria es decir developers promotores inmobiliarios constructoras inmobiliarias que es un porcentaje importante un 42% de las personas que asisten al evento conforman lo que nosotros llamamos industria alrededor de un 36% son soluciones tecnológicas que vienen a presentarse en el evento y un porcentaje menor de inversores y profesionales ¿sí? y los países que más participan en el evento digamos un porcentaje son México Argentina Colombia Perú Chile Centroamérica y a partir de esta alianza que estamos haciendo con ADIC esperamos tener muchas más asistentes de nuestra querida web el evento el evento como les decía va a ser presencial para los que estén en Colombia pero para el resto de Latinoamérica se desarrolla en una plataforma online interactiva súper amigable realmente en el uso y en la dinámica que genera ahí van a poder estar viendo todas las conferencias de manera online desde cualquier lugar de cualquier dispositivo y en el horario que ustedes quieran y también van a poder hacer negocios de manera online porque la plataforma permite conectarnos de manera virtual con todos los que están asistiendo al evento de manera que se puede hacer negocios de manera online en un momento sí se puede hacer este ya es el cuarto evento que nosotros hacemos de manera virtual en el último evento tuvimos 2.000 personas de 17 países conectadas en manera simultánea en la plataforma haciendo negocios aprendiendo participando de las conferencias de manera que sí se puede participar del evento y hacer negocios de manera online el costo del valor de la entrada es de 120 dólares este es el pase VIP que permite el acceso a todo lo que les acabo de contar pero tiene 2 upgrades que es van a tener las conferencias para seguir viendo de manera on demand por 6 meses más de manera que si no lo ven durante el evento tienen 6 meses más para ver todos los contenidos y hasta para compartir estos contenidos con sus equipos que esto es algo que promovemos mucho digamos y que muchas empresas también están tomando digamos ver tomar eso como una capacitación realmente una capacitación de los equipos una capacitación a medida en los temas que les interesa y de manera online es un demand es como un Netflix del PropTech y también van a tener el acceso a PropTech Latam Connection que es nuestra plataforma de contenidos que se renueva todos los días en contenidos editoriales alrededor del PropTech si ustedes quieren estar informados de qué es lo que está pasando con el PropTech en el mundo y en Latinoamérica en esta plataforma lo van a tener en su propio idioma porque todo todo lo traducimos al español se van a encontrar con papers súper valiosos del MIT de la Universidad de Oxford como los que mencionaba en su presentación todo en español entonces no solamente van a participar del evento sino que van a tener todos estos beneficios y para los que son miembros de ADIC tenemos un descuento súper especial del 50% sobre el valor de este pase de 120 dólares de modo que ahora les voy a escribir aquí en el chat este link como para que también lo puedan tener voy a dejar mi pantalla y ahí va aquí les dejo el texto como para que lo puedan tomar el evento este es el pase el VIP digamos que contiene todo lo que les comentaba antes y también tienen la posibilidad de registrarse de manera gratuita con menos beneficios pero bueno también tienen un acceso interesante de modo que no hay excusas para registrarse muchas gracias Rosita por el espacio Rosita ahí estoy viendo las preguntas de la gente creo que después tú le mandas la presentación si yo voy a enviar justamente gracias gracias Andrea por tu por tu presentación excelente les deseamos todo el éxito del mundo del 14 y el 15 de septiembre vamos a estar atentos también yo estaré enviando información y estaremos también apoyando a través de nuestras redes sociales sobre este evento la presentación que acaba de mandar o de presentar Rubén también la vamos a compartir a las personas que se sumaron también me están preguntando si vamos a compartir el video lo pueden el video la repetición del webinar lo pueden encontrar el día de mañana en nuestro canal de YouTube en el chat les dejé el enlace para que se puedan suscribir ahí van a encontrar todos nuestros webinars la repetición de ellos entonces ya pueden tener más facilidad de poder verlos así que les agradezco mucho a ambos Andrea muchísimos éxitos Rubén gracias por tu excelente aportación el día de hoy saben que Adige está aquí para apoyar a esta industria y a través de ustedes sabemos que podemos llegar a ser muchísimo más grandes así que les agradecemos a ustedes por siempre tomarnos en cuenta y yo agradezco Rosita a los que ya me están escribiendo por Linkedin para que les haga ampliaciones de comentarios así que siempre estoy emocionado porque hablar de esto además vivo de generar negocios pero en particular me gusta es una conversión todos esperan ver un Millennial y aparece un señor mayor hablando de tecnología me mata la cabeza bueno saludos a todos y muchísimas gracias por haber estado sentados una hora escuchándonos muchísimas gracias muchas gracias a todos chau chau hasta luego gracias